Hay amaneceres muy bonitos, pero este que me está brindando la oportunidad, pero ese amanecer que me está brindando la vida, es espectacular. No sé qué tanto puedan ver ustedes, pero lo que yo estoy viendo es muy hermoso. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy estamos en nuestro sexto día de recorrido. Seguimos en el municipio de Finlandia. Es un municipio hermoso. Su infraestructura, su construcción, es muy lindo. Y lo bueno es que conservan muchísimo toda su infraestructura. Y este es el parque principal. Esa es la iglesia. ¡Qué belleza! A la noche jugó Colombia contra Argentina. perdió en penaltis, pero eso, 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 vamos a disfrutar de la hermosura del paisaje esta mañana hizo un amanecer impresionantemente hermoso esa luna, que hermosura de amanecer su hilandeño esta es la estatua del migrante esta estatua hace homenaje a todas aquellas personas que al migrar de una u otra forma contribuyeron al desarrollo social y económico del municipio fue inaugurada el 21 de diciembre del año 2019 y bueno, empezamos a descender nos vamos de Finlandia para Salento, Quindío ese es nuestro próximo destino bueno, estaba revisando el freno trasero todavía tenemos freno, pero vamos a bajar con cuidado este es el parador Las Palmas si vas para Armenia lo encuentras en el camino detente, te puedes tomar un jugo de naranja desayuno bien delicioso almorzar, cenar, lo que tú quieras aquí encontramos todo el sitio donde se pueden venir con sus familias a disfrutar de un ambiente muy fresco muy agradable y aquí está el papi viajero bueno, estamos aquí con Paula Paula Andrea en el parador Las Palmas Paula Andrea, ¿dónde quedas? muy buenos días, ¿cómo estás? en el parador Las Palmas queda en el kilómetro 14 vía Armenia Pereira ok, genial costado izquierdo ¿y cuánto llevan aquí? nosotros ya llevamos vamos a completar dos años genial ok por lo que estoy viendo esto es como un restaurante de tipo familiar si señor si, atendido por familia si señor muy bien ¿qué hacen aquí? de todo un poquito desayuno desayuno almuerzos comidas comidas platos a la carta ahí les dan salsa con una barriga trucha mojarra costilla de cerdo más mejor dicho lo que quieran tamales le tengo también juguito de naranja genial ¿desde qué hora tienen la sede de servicio? pues el servicio empieza como tal a las 7 que es cuando llegamos todas las trabajadoras pero pues mucha gente llega aquí a las 6 6 y media y ya se les despachan ok ya saben parador Las Palmas kilómetro 14 kilómetro 14 vía de Pereira hacia Armenia Paula que rico y que desayuno tan espectacular preparan ustedes aquí miren esto tan delicioso ¿qué tenemos aquí Paula? tenemos un calentadito con huevitos pericos choricito adicional tajadita madura chocolatito con queso campesino una arepita con mantequilla y la cuchara para que coma mejor dicho ¿cuánto cuesta un desayuno como estos? el desayuno completo aquí cuesta 10 mil pesos ok que consta del caldito que se haga en el día y el calentado bien sea huevos o carne si lo quieres así ya iría uno adicional bien sea el huevo o la carne se te sirve así porque pues no quisiste calza entonces para que probaras de todo un poquito mejor dicho y ya saben un sitio súper agradable un ambiente delicioso súper fresco y algo muy rico muy bien atendido por estas niñas hay un ambiente súper agradable aquí y económico muy económico comer en el parador las palmas claro que sí paula muchísimas gracias con muchísimo gusto no puedo decirle que todo es en lena ah imagínese todo preparado en lena que delicia bueno vamos a disfrutar este desayuno buen provecho que lo disfrute que le guste claro que sí gracias paula cuéntame que quieren hacer quiero refrescar al papi diapero y quieres que yo me siente ahí claro para que me pueda refrescar si para las que sea no hay ningún problema ya saben solamente dos condiciones de mojarse al marco de mojarse con el solito perfecto lo que quiero los ojos cerrados si bien puedan para todos que las como quedaste? fresquito 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 he refrescado al papi viajero y mi pie también gracias 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 bueno por aquí ando con un una persona del camino como te ha ido? John Jairo Zuluaga me llamo yo John Jairo Zuluaga eso que más John Jairo como te ha ido? bien bien genial de donde eres? de Circasia Quindío Circasia Quindío y que anda haciendo por acá? por aquí pillando arrocito y panelita y cositas para comer para llevar para la casa ah bueno listo ok ahí le dejé algo cierto? si que le dejé? yo llevaba comida adicional que en el camino había comido y pues me asobra entonces la comparto porque en la vida lo importante es compartir compartir con personas que que necesitan más que todo en esto es una subida es una subida la cosa más incubo de madre encontrarme a este señor dando pata arrastrando esta bicicleta y pidiéndome ayuda porque no tiene ni agua ni ni alimentos entonces para mí es un gusto poderle compartir mi hermano cuídate mucho dios te bendiga hasta luego vale papá que le vaya bien nos vemos en el camino despídase chao hemos llegado a salento quindío las subidas buenas una subida no prácticamente una sola subida bueno llegamos a la meta la meta loca que me puse cuando fui a salir de cali que dije quiero ir a salento y estoy en salento logramos reinita a la reinita venimos a salento mi amigo gracias mi hermano bienvenido el papi viajero por aquí visitandolos bien bien hola esta reinita se portó a las mil maravillas ni una pinchada nada 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 absolutamente nada le ha pasado a la niña bueno aquí me toca una subida buenísima para que la logro subir con ustedes aquí vamos por el carajo me bajo ni por el carajo me bajo buen provecho buen provecho la señora comiendo heladito y yo aquí subiendo a Saloma buenas buenas buena 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 llegué ah que belleza el parque de pueblo lo lindo que tiene el eje cafetero es la estructura de sus casas todas son así todas artesanales todas típicas muy lindas todas típicas muy lindas ya me doli el brazo ya me doli el brazo la casa de guillis la casa de guillis ahí está guillis vean eso tan lindo guau guau de 1951 café guillis aquí típico también son las estructuras de las iglesias muy lindas esta es la iglesias esta es la iglesia de Salento vean esos guillis chiquiticos miren la comparación de la regnita con el guillis y aquí montan a los niños y los llevan a dar una vuelta en los mini wheelies y tienen carro particular y tienen carro particular guau que chere y como en todo parque principal de todos esos pueblos está Simón Bolívar y el y el el la el 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 Aquí estamos en el mirador de Salento, esta reñita que se ha portado a las mil maravillas, miren este paisaje tan lindo, allá al fondo tienen a Salento, ahí está la iglesia, el parque central. ¡Llegamos! ¡Epa! ¿Qué pasó? ¡Qué lindo por Ranquito! Estamos aquí en el río, y pues como aquí en el Valle del Totora no encontré, quien dijera, a tu viajero te quiero refrescar, entonces, lo puedo refrescar, ¿no? Si eso no refresca, no refresca nada, ¿sí o no? ¿Qué tal está? Sí, sí, sí. Está pelada, deliciosamente helada. Ya estoy en el Valle del Cocora, o sea, la ruta, la meta era, principalmente, llegar hasta Salento, lo logramos hoy, antes del mediodía. Yo me acuerdo que yo dije, bueno, una semana de vida hasta donde llegue, y pongámonos donde la meta, el Valle del Cocora, ve, Salento. La cumplí, hoy justamente es una semana, aunque aproveché un gran tiempo, muchos días, para disfrutar con mi chiquita, cuando estuvimos en la finca. La pasamos muy rico, y bueno, ya llegué acá, ahora es, ¿para dónde vamos? Llegué al Valle del Cocora, llegué muy cansado, muy cansado, pero aún así, bajé hasta allá, por allá atrás quedé al río. Bueno, y ahora, tengo que subir, todo esto, en destapada. Bueno, hoy sí o sí, nos tocó camping, al aire libre. Así que, vamos a armar la carpa. Es una carpa extremadamente grandota. Bueno, la han visto en otros videos con la chiquita. ¿Cómo la armamos? Ese es el espacio grandote que necesita mi carpa. Lo único que espero es que en esta ocasión no va a tener ningún inconveniente con las varillas. Es la reinita, juiciosita, hermosa, divina. La ciudad, la ciudad, acá. Ya vamos a dejar. Vamos a apostar temprano, para ver si mañana arrancamos temprano también. Y nos rinda, a ver si llegamos hasta Armenia, no sé. Vamos a ver. Reinita, hasta mañana. Bueno, nosotros nos enchuspamos. Enchuspamos. Aquí en esto. Aquí. Luego aseguramos esta. Esta otra. En salvamento, una de las mejores alternativas para quitarte un frío extremo extremo, que tenga mucho, mucho, mucho frío, es duerma en ropa interior. Duerma en ropa interior, quítese, quítese la ropa, quédese solamente en ropa interior y listo. Pero, esta vez no es mi caso. Si ya me llega a pasar, una vez me quedé con la hipotermia, que fue prácticamente la única alternativa que tuve para poder calentarme. Para hacer en este momento, me aso, y me toca, abrir nuevamente. Pero bueno, voy a cambiar, colocarme en mi ropa de dormir. Así que, ya tengo mi ropa de dormir. Así que, ya coger calor, que creo que ya lo tengo. Está empezando a ser bochorno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!